y si amigos del canal de robert disco impresionante acuario que vamos a tener hoy en este vídeo nada desde la florida un buen amigo y suscriptor del canal cubano por cierto llamado roberto apolo nos va a mostrar nos va a abrir las puertas de su casa y enseñarnos este enorme acuario señores estamos hablando nada más y nada menos que de 3000 litros de agua entre acuario y filtración 3000 litros de agua y nada nos muestra desde los pc hasta detalles de filtración equipamiento iluminación y lo más interesante de todo lo que tiene detrás un cuarto de reproducción montado al detalle y que la verdad es meritorio de reconocer todo el empeño y trabajo que le ha puesto espero que les guste el vídeo que sea de su agrado recuerde suscribirse activar la campanita y vamos a ver este increíble acuario hola robert gracias por invitarme a tu canal de verdad que para mí es un privilegio yo me llamo roberto vivo en miami soy cubano empecé a la cual ofilia hace muchos años que era un muchacho siempre me gustó desde niño y siempre me llamó la atención empecé con los peces más sencillos lógicamente y me fui entrando con ese mundo donde fui conociendo personas que ya llevaban muchos años dedicada a la cría de peces y ahí empecé a dar mis primeros pasos después estuvo una época donde más bien empecé a querer tener las peceras marinas en cuba por supuesto es un poco más fácil porque uno mismo va a armar a buscar los animales bucea busca la comida con los peces con los corales sobre los discos hay un gran amigo que todos decimos cupo peces y citó se llama ahorrando prieto yo iba a su casa para otras cosas pero un día entró en uno de sus cuartos y tenía unas peceras con unos peces preciosos eran unos discos preciosos yo nunca había visto esos peces y entonces yo dije yo quiero tener esos peces algún día a cabo de los años yo logré conseguir en cuba 25 turquesas chiquitas eran chiquitas y ahí empecé con el tema de los discos eso fue en el año 2007 2008 después después por cosas de la vida tuve que dejar los peces los regalé y dejé el acuario llegó a este país y cuando llegó este país vuelvo a entrar en el tema de las peceras marinas y un tema de las peceras preciosas con corales y con peces preciosos y por una de esas cosas de la vida un ciclón un corte de electricidad y entonces perdí casi todo los corales todo yo creo que las 3 o 4 horas ya tenían ya mal olor y no llegaba la electricidad y aquello fue un desastre yo saqué todo todo muerto lavé todo y lo guardé entonces al cabo era de un tiempo yo me pongo a buscar aquí en internet si yo seguía con el tema de los peces lógicamente porque eso es algo que está dentro de uno y encuentro otra vez el tema del disco pero ya veo que aquí en miami hay instalaciones y hay pues un departamento o una instalación donde venden discos que la instalación que hoy maneja para abrir posada que era la instalación de Jack Wilder y ahí compré mi disco monté este acuario que por cierto este acuario era un acuario que iba a ser destruido porque lo que tenía las personas que venían a verlo era muy grande era muy grande entonces la gente no lo quería y este señor me dijo ven busca gente para llevártelo y aquello con mucho trabajo trajimos el acuario este para acá esto es una terraza una terraza para estar para merendar para compartir con la familia y entonces montamos esa pecera con ayuda de muchas personas y ahora les voy a dar las dimensiones del acuario este acuario tiene 234 centímetros por 114 de profundidad por 89 de alto en resumen por la fórmula sacamos que tiene 2374 litros detrás en el sistema de filtración que más adelante lo vamos a ver tenemos 500 litros más caído está el sistema de la filtración biológica al final viene siendo esta pecera debe estar sobre los 700 galones que son 2.900 litros una cosa de esas por ahí más o menos no sé exacto pero está por 2.900 3.000 litros en total bueno robert vamos a hablar primero de los peces los peces están en la pecera hace más de un año y dos meses en estos momentos 24 peces que yo fui introduciendo de grupos de 8 pasando la cuarentena primero y entonces los introducía en grupos de 8 y me dio el resultado porque como verán en esta pecera no hay líder no hay ningún alfa nunca he tenido problema de se han mantenido todos bien así entonces por ejemplo son tengo colidoras tengo borrachito tengo turquesa cherburgo red melon azul cobalto albino tengo albino melón reflexión rojo reflexión niña y otros más que ustedes pueden ver ahora la alimentación es dos veces al día por la mañana le doy granos y por la tarde le doy papilla la papilla la hago con corazón ajo espinaca gamba mejillones y un complejo vitamínico por supuesto tengo la gran suerte y le agradezco con el corazón a la tía de mis hijas que vive con nosotros y es la que la elabora porque realmente lleva mucho trabajo y mucha mucho tiempo gracias a ella ellos comen papilla bien sobre las plantas la tengo plantas que aguantan esa temperatura de 28 y medio a 29 grados tengo anubias diferentes tipos tengo cinta la cinta estaba sembrada en la parte trasera del acuario ellas ahora han ido por debajo de la arena han ido creciendo sobre el tema de la arena te puedo decir que todas las plantas están sobre una división que contiene sustrato volcánico esa división la parte delantera es arena arena de construcción sencilla después ahí fui logrando de ir acomodando las plantas en dependencia a la necesidad de las luces o sea de como yo ubique las luces arriba yo fui ubicando las plantas según las más o menos resistentes a la intensidad de la luz entre eso traté por todos los medios de que tuvieran cobijos tuvieran su forma de esconderse y me resaltara el verde la coloración de los peces eso es parte de de mi esposa que fue la que le gustó el tema de la decoración y es la que me ha atendido las plantas y es la que mantiene que esté las plantas así en esas condiciones las plantas tienen un suministro de CO2 y yo lo fertilizo normalmente una o dos veces al mes he logrado que así se mantengan bien y no salgan algas no deseadas yo de todas formas una vez al mes yo recorto un poco las plantas porque crecen mucho y entonces eso es con respecto a las plantas y están ubicadas a como están las luces bien este es el cuarto y la parte de atrás de la cuerda la parte de atrás y este es la luz tiene cuatro seis luces sistemas compactos y trabajan con su con su timer para darle el horario de luces que no es mucho se van pagando poco a poco ahora con respecto al tema del agua este ecuario tiene un reboso con filtración mecánica ese reboso sale por abajo se comunica con este tanque a la misma vez con este otro tanque que tiene la filtración biológica de cada tres por abajo tiene una conexión entre tanques que iría a un tercer a un tercer tanque este tercer tanque está conectado ahí y es el que tiene a las bombas de regreso del agua aquí tenemos un el reactor de COO estas piezas que están aquí son los antiguos generadores de ola que ahora su función es girar con volambre el que está girando ahí lentamente hacia un lado gira lentamente hacia uno al lado y después hacia el otro eso mantiene un flujo constante de agua en todo el acuario bien entonces ese es el sistema de filtración como yo expliqué estos tanques son los tanques de reserva son los tanques que se mantienen llenándose que vienen del agua del pozo primero primero pasa por un filtro de carbón después de ese filtro de carbón carbón pasaría por unos ablandadores de agua después de ahí pasaría aquí al osmosis este equipo de osmosis tiene membranas a 150 son membranas a 150 ellas le entregan el agua al tanque y el tanque va distribuyendo el agua a donde va la falta el pH del acuario es este pH de 7.1 7 7.1 que pasa que el equipo de osmosis me entrega un agua de 6.4 esa es el agua que está en los tanques pero esa agua yo la tiendo a subir un poquito el pH y utilizo esta solución es una solución que se utiliza mucho aquí en las piscinas con un motor con una bomba que es la que distribuye la solución a este tanque cuando llega el agua a 6.4 6.5 para porque el equipo osmosis el agua que me entrega es 5.7 este equipo me entrega 5.7 aquí vamos a ver la entrada es de 205 en TDS y la salida es de 5 TDS yo viendo a subir un poquito los TDS aquí están 164 170 porque porque ya yo le eché un poco de sal también de piscina yo le echo un poquito y ya entonces le subo el TDS aquí en este cuarto yo lo que tengo es vamos a empezar por este acuario que es un acuario para hacer más bien que se hagan las parejas ese acuario está trabaja con este este Zoom es independiente solamente ahí se van haciendo las parejas que después yo las ingreso ya si lo voy a reproducir a la parte de reproducción si no entonces siguen en cuarentena y van para el tanque estas son crías este es el padre que tuve que dejar solo porque la madre se me puso muy agresiva se me puso demasiado agresiva esta es una pareja que ha hecho dos puestas pero se han comido se han comido los bolitos estas son los ICAS que si han puesto varias veces y y ahora hace poco tuvo la última puesta y no la han hecho más estos son otros parejitas que son muy buenos padres buenísimos padres yo limpio la pecera meto mis manos y ellos se echan por un lado sin problema este no este padre lo tuve que dejar a él también solo este si es agresivo este yo arrimo la mano mira wow es una fiera una fiera estos son unos leopard que puse en cuarentena que van para la pecera grande que ya le puse sus planticas para que las fueran conociendo se fueran adaptando al lugar que van a ir que tienen plantas y etc eso es en los acuarios que tengo como para reproducción son seis acuarios aquí como verá tenemos el sistema de robert el sistema que tú me decías de chorrito sistema de chorrito y eso es lo que yo tengo aquí para reproducción bien aquí lo que vemos son ya los los siete acuarios que es para crecimiento y me sirve cuarentena también estas son ya son unos grandecitos que ahora cuando estén un poquitico más grandes voy a hacer la selección estos son ya algunos peces que han venido chiquiticos y han podido crecer aquí estos si nacieron aquí esta es la madre que se come los huevos y se come los hijos la que está atrás es la agresiva que tuve que separarla porque le estaba también dando a esto estos son acuarios divididos para poner las crías chiquiticas para que tengan poco espacio naden menos y gasten menos energía puedan crecer más rápido estos son hijos de los icas que han ido creciendo ahí por acá tengo de uno un liopar y eso es lo que es crecimiento ese sistema está conectado a el sistema de filtración con zoom ahí tenemos el K1 con su bomba y cerámica bueno Robert aquí te voy a explicar que por la desagradable experiencia que tuve la otra vez en el otro acuario que estuve horas sin electricidad perdí todo lo que tenía en el acuario entonces este viaje dije no voy a hacer algo como un respaldo eléctrico sin complicarme mucho entonces a ver conseguí o compré esta batería de camión que es una batería de gel que no contamina porque las placas son de gel no llevan agua no tiene evaporación de ahí conseguí entonces que me regalaron este convertidor que es de camión que es el que normalmente llevan las rastras como decimos en Cuba para que trabaje con el refrigerador y el microwave entonces a ese sistema yo conecté esta extensión que ahí están conectadas las bombas cuando se va la electricidad se activa el convertidor y empieza a pasar la electricidad ya de la batería de 12 volt convertida en 120 volt a la regleta eso lo tengo yo para bombas para la bomba por ejemplo y los calentadores en el caso de que estuviera mucho rato sin electricidad y la temperatura fuera fresca si de todas formas a alguien le interesa yo puedo mandar mandarte el diagrama de como lo hice bien sencillo es bien sencillo eso tiene una autonomía promedio sobre las 4 o 5 horas es independencia también si quitas un poco de calentadores el consumo baja y por lo tanto la batería aumenta su tiempo de carga y eso es lo que tengo lo que es de respaldo eléctrico y por aquí lo que vemos es fitoplanctum para alimentar la artemia aquí tengo la artemia que está creciendo eso es pulga de agua y ahí se ven unas cuantas aquí tenemos un artemiero hecho conmigo que ha ayudado por un amigo mío que es cristalero en el cimo y de corre corre esta es la artemia que va a salir mañana y eso es comida la parte de la comida lo que se le da comida es lo que casi todos tenemos aquí veremos la parte clínica o laboratorio este es el libro donde yo me voy guiando para muchas cosas que imagínate uno va aprendiendo este es el microscopio que a veces es necesario porque a veces tenía muerte y no sabía no sabía de qué aquí tenemos la parte de los medicamentos kit de prueba aquí los productos químicos más tóxicos más peligrosos y eso es todo eso es todo para poder trabajar con los animales lo mejor que uno pueda bueno yo quería ante todo agradecerte el haberme invitado a tu canal para haber presentado a mí un pc a mi acuario y quería aprovechar la oportunidad para agradecerle a ciertas determinadas personas que han estado conmigo ahí mi esposa la madrina de mis hijos mi hijo Leonardo personas que me ayudaron a traer esta cosa tan grande que es extremadamente pesada tuve que llamar a varias personas varios amigos estuvieron conmigo ahí me apoyaron ese día que costó mucho trabajo es una pecera que en cristales nada más está sobre el promedio de una tonelada y media quizás un poco más con mesa está sobre las dos toneladas es una barbaridad bueno quería agradecer como te digo a todas esas personas que de corazón estuvieron ahí a mi lado tenemos a Iván tenemos a Alexis el género mío a Norge a Alexander a a Alejandro a Luvian y alguien muy especial que ha estado todo este tiempo también ayudándome a hacer mis acuarios que me lo ha pegado me lo ha ayudado a hacer Ernesto el cristalero muy muy una buena persona y estoy muy agradecido sobre poco conocimiento que he podido aprender en todo este tiempo también quiero agradecerle a esas personas por ejemplo que me han dado su conocimiento tenemos a Cuco tenemos a Gabriel Víctor Palomeque que ha sido un agente que lo he llamado a cualquier hora y me ha respondido sin problema de ningún tipo sobre el tema de la reproducción he visto varios videos entre videos de Manolo Sanchi y videos de varias gentes que llevan muchos años y han tenido muy buenos resultados yo quería volverte a agradecer y por supuesto ahora tengo otro colaborador que se llama Roberto pero está en Cuba que ese eres tú y que realmente cuando te he llamado también me has ayudado y me has podido dar de tu conocimiento cosas que yo necesitaba para que funcionara mi reproducción de mi especie entonces solamente quería agradecerle a todas esas personas y desearte que que sigas así que te voy a seguir molestando y queremos tener en ti veo otro Jack Wagner Víctor Palomeque y muchos más Cuco y te deseo realmente buenas así que muchas gracias y bye